Sean bienvenidos una vez más a Atascate Estrello, soy DJ Marvino Mix, comenzamos. Y pues bueno, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, él es... Yo soy DJ Pingüino Mix y esto es Atascate Estrello, en su gustada sección de... Y por cierto, vamos a mandar saludos, aquí ya está Atoxi Napalm. ¿Me dieron ganas de mandar saludos por allá? Digo, no hay nada en concreto, pero me dieron más ganas de salud. Y también allá por Camarones. Por Cuitláhuac. Esos Camarones me gustan mucho, no sé por qué son afrodisíacos. Sí, ¿no? Y ahorita que dijo eso, vamos a empezar con el tema, ¿no? Exactamente. El tema de esta semanita, el me atascó, va a ser los Camarones Afrodisíacos. No, no es cierto. Los tabús que se encuentran dentro de la sexualidad o todo lo relacionado, tabú, al sexo, ¿no? Y empecemos ahorita como usted lo dijo, ese tabú de que los Camarones son afrodisíacos. ¿Sabía realmente que los Camarones no son los afrodisíacos? ¿Sí sabes qué es lo afrodisíaco realmente? O sea, ¿sí sabes qué es lo afrodisíaco? O sea, sí. La pinche galletita salada, güey. Güey, tú mordes la galleta, te cae en mi gana, así que es lo primero que haces. Te sacudes a huevo. No, más que nada, es una... Sí, es un tabú, es un... ¿No? Yo alguna vez vi en la tele tabús de... De gente que le... Que le gusta que le den... No, en este caso que le gusta, por ejemplo, esta era una chava que le gustaba que la perforara casi casi como con ganzúas de carnicero, como que cuelgan la red. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Le provocaba un placer sexual. Sí, digo ahí. O sea, había acumulado masoquismo, ¿no? Más o menos, pero ya es muy extremo. Estamos hablando de mujeres que se colgaban, o sea, con eso, tú las ves y dices, guau, no manches, ¿no? O sea, imagínate las chichotas. Esos son... Son como que problemas ya psicológicos, ¿no? Es que realmente, volvemos a lo mismo, es un tabú, ¿no? La persona lo ve... O sea, es que es normal. Es que sí, para ti algo puede ser normal y realmente para el resto del mundo es un tabú hacer eso, ¿no? Lo único que es normal en el planeta son las tradiciones que hemos venido conllevando. Y normal, entre comillas, ¿eh? Y normal entre comillas. Porque también dentro de esas tradiciones hay tabús que se han ido deformando. Por ejemplo, yo también he visto en estos, en la tele, que hay personas que les encanta hacer, bueno, tener relaciones sexuales en iglesias. Como en el avión también. Como en el avión. El club del vuelo. El club de los aires. De hecho, hay una página donde te puedes inscribir al club del vuelo. Entonces, lo definiríamos como... Obviamente, tú registras el viaje que hiciste y... ¿Con qué ni... O sea, ya te la sabes, ¿no? Pero ahí ya sabes que ya vas con esa intención, ¿no? Se supone que el tabú del avión es que sea un encuentro casual y que... Ah, no, pero obviamente eso lo haces después de que hiciste el viaje, güey. No mames. Sí, o sea, tú registras el viaje después de que lo hiciste en el avión. Ah, no entendí. Es como los del MED, digo. ¿Qué onda, señores? ¿Qué onda, señores? ¿Qué onda? ¿Qué onda atrás? Ya le ibas a cagarle, ¿no? Pero hay tabús, o sea, de lo más raro, ¿no? Como este que le digo de la chica esta que le encantaba que la perforarán... ¿Dice en qué película lo vio? No, lo vi en un programa de televisión. De historia. Es su programa favorito. Mi programa favorito. De historia, canal. ¿Y usted, señor, qué tabús ha escuchado? Yo, tabú, ¿eh? Es que al hablar de tabú me complican todo, ¿eh? Porque, perdónenme mi falta de... ¿Qué tabú podría haber? Bueno, uno de los tabús más clásicos. Y creo que muchas chavitas de entre... Bueno, 13 años, 15. Han escuchado, ¿no? El típico de... Mi amiga se quedó embarazada porque estuvo nadando en la alberca. O porque la besaron. Eso sí es un tabú mierdero. Siendo sinceros, ¿no? Se vino en mi boca y ya está yo embarazada. No, o sea, bueno, más allá que el tabú es como una... ¿Tabú es sinónimo de mito? Pues, pues, sí. No, mito no. Sí, no, o sea, es algo entre lo cierto, lo no cierto. Lo no cierto. Sale de lo convencional. Por ejemplo, hay expertos que dicen que cuando usted va a reproducirse... Pero reproducirse en serio. No, no con condor, con algún método de antico. Exacto, reproducirse con la mujer de su vida. Sí, con la intención. Exactamente. Yo lo manejo como tabú porque no me consta, ¿no? Pero hay personas que siguen una dieta estricta, ¿no? Con tal de que el esperma salga mejor. O sea, con tal de que... ¿Y con sabor? Hay personas que toman, o sea, por un mes no comen nada más que puros jugos dulces. Y dicen... Porque en este programa lo que trataba era de que eran parejas, eran 10 parejas. Ajá. ¿Qué hacían en ese experimento o qué? Los hombres tomaban puros jugos, puras frutas dulces durante un mes. Y después pues iban a la clásica zona de chaqueteros, ¿no? Pues se la meneaban, lo depositaban en un vasito y a sus esposas se les daba el vasito para que se lo tomaran. ¿Qué clase de programas veías, güey? En este programa, las parejas, las esposas de estos chavos juraban y perjuraban que el seno sabía dulce. No le voy a decir sabores, ¿no? Pues bueno, en eso sí puede ser algo cierto, ya que la glucosa que consumes puede alterar mucho el estado del seno. Y supongamos que antes ya lo habían hecho igual. De hecho, te voy a decir, haz este experimento. Trágate dos días antes un kilo y medio de dulces. ¿Kilo? No, un kilo y medio de dulces. Y te vas a ganar una diabetes. Digo, aparte de eso, cuando tú toques tu semen, güey, vas a notar que está más pegajoso de lo habitual. Es un buen experimento contigo mismo. No se los recomiendo. Bueno, a la gente que es espantada, no lo hagan, o sea, así de sencillo. No, en su experimento supongo que también las mujeres probaron el mismo, bueno, no el mismo, otro semen del mismo marido, pero con una dieta normal. Exactamente. ¿Y a qué sabía? Pues según ella, salado. Salado, no simple. No simple. ¿Y cuando tuvieron una dieta de puras frutas, verduras y demás? No, de frutas dulces y jugos dulces. Bueno, frutas... Lo que pasa es que eso es una alteración de glucosa dentro de tu urbanismo. O sea, vuelvo a lo mismo. Yo creo que sí. Frutas dulces. Lo mismo. Jugos dulces. O sea... Es por eso que te digo, yo no me consta, yo lo vi, o sea, a lo mejor ya iban predestinadas a algo, no lo sabemos, ¿no? Pero para mí, o sea, digo, ¿qué onda con esto, no? O sea, está raro, ¿no? Sí, pero al final, o sea, el meollo de esto era que si tú llevabas una dieta especial, tu semen salía con sabor. Aparte de eso, tu semen salía con más calidad. ¿A qué me refiero con esto? Que no sé si ellos creían que su chavo iba a ser el próximo Einstein, ¿no? Pero que salía mejor. Pero usted se refería a que salía con sabor en el momento de tener ya una reproducción. ¿Tres mil espermas y tú fuiste el ganador? Ahora pregúnteme yo, para que según, para que unas personas se reproduzcan, la eyaculación tiene que ser en la parte de abajo, no en la de arriba, o sea, la fecundación. Entonces, yo no creo que las mujeres tengan sentidos gustativos en la parte de abajo. No, 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 para saber que tienen un sabor, güey. No, el programa se dividía en dos partes. Una de ellas era comprobar el sabor y la otra de ellas era comprobar la eficacia del semen. Se atinan más, si tienen una dieta especial. Si tienen más movilidad los amiguitos. ¿Y qué tal? Pues, según... Si uno lleva una dieta especial, la atina mejor. Según sí, los espermas se lean con mejor movilidad. Lo que pasa es que les estás aportando más energía a los espermatozoides. Por medio de la glucosa. Posiblemente no lo sabemos, o sea, no te sé decir la... Es como si tú agarras y le das a un niño un kilo de chocolates. ¿Qué pasa con ese niño? Se vuelve hiperactivo. ¿Cómo se dice? Se vuelve diabético. Pero sí, o sea, he visto de tabús... Bueno, es que ya nos alejamos un poquito del tema. Pero, de tabús los más raros que he visto eran en cuestiones de placeres sexuales. Pues aquellos que... Los tatuajes. Hay unos güeyes que se ponen muchos tatuajes por sentir placeres sexuales. No, hay chamas que les gusta que les den de cachetadas también. Y eso es muy raro, güey. O sea, imagínate que estés tronando y de repente... ¡Cacheteame, cacheteame! ¡No mames, güey! ¿Sabes? Por ejemplo, este... El emperador Octavio... Sí, pero no exactamente tan... Bueno, no tanto, pero... Más dirigido a... Quiero que me des cachetadas. El emperador Octavio, según una serie de este mismo canal... Tenía una filia bastante extraña. Él cuando estaba teniendo relaciones sexuales le gustaba ahorcar. A su pareja. ¿Hasta la muerte? Casi al punto del desmayo. Y él mismo, o sea, dentro de la serie, él mismo lo aceptaba. Le decía a su mujer, en este caso, que no se asustara y que a él le gustaba eso. Porque, bueno, pues lo excitaba. Manche, imagínate si se le pasaba la mano. Finalmente llegamos al contexto en el que, a mi parecer, el tabú no es más que un síntoma de alguna cosa que tuviste. Algo diferente. Es que tú... Ya sé una de la gente que se excita con la adrenalina. Por ejemplo, de hacerlo en la escuela, en un lugar que encuentren por ahí a solitario. Salud. Pero que hay gente, o sea, en cualquier momento puede pasar una gente, porque al final de cuentas es una escuela solitaria ese lugar. Pero en cualquier momento puede pasar una persona, ¿no? Y cacharlos, ¿no? Como que ese tipo de adrenalina, ¿no? También podría ser que les dé más vigor. De hecho, conozco gente que lo hace en el metro. Pero, bueno, en el metro... Hay más riesgos. Sí, ese sí es la pinche, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, la adrenalina. O sea, aquí la cuestión es la adrenalina, el que te cachen. En todos los vagones del metro hay gente, güey. Por ejemplo, ¿sabe usted...? Ah, bueno, pero si sabes cómo hacer las cosas, no es necesario que te cachen. ¿Sabe usted de las filias más asquerosas que yo he visto? Le digo, fuera de mi cámara. Y las vi dentro de mi pubertad, en los 15 años. Pero estamos hablando de tabú, no de filias. ¿Tabú? Está bueno. Es que hay cierto tipo de mujeres que les gusta... ¿Usted conoce el término de golden shower? Oh, sí. ¿No sabe qué es un golden shower? Un golden shower es... Es cuando un hombre agarra su pipí y le hace pipí encima a la gente. Exactamente. ¿Les produce excitación? En el tiempo en el que yo estaba en la prepa, circuló un video en donde dos chicas empezaban a ser amistosas y todo. Pero de repente todo se tornaba una pesadilla. Porque esta chica hacía sus necesidades en un vasito. Y específicamente necesidades me refiero al número dos. Corta. En un vasito. Y la otra chava se lo comía. No mames. ¿Qué pinche chico le iba a decir? No, no, no. O sea, ese video empezó a circular desde los videos virales. ¿Por qué? Cuando empezaban estas mamadas de... Bueno, no Android, pero de pasarse videos comunitarios. Pero en Bluetooth, ¿no? Que pasas como una hora ahí pasa. Exactamente, infrarrojo, ¿no? Infrarrojo, sí. Ya no Bluetooth, infrarrojo. O y un lado. Ese video empezó a circular así. No mames, tú eres de... Pero eso no era lo único. Tú eres del alámbrico. Eso no era lo único. La morra se extasiaba y después vomitaba eso en la boca de la otra chica. Una coprofilia con bulimia. ¿Qué pedo con tus videos? Sí, definitivamente. No, no, no. Ese video, o sea, te decían tus compas así de... Oye, güey, toma. Oye, güey, mira esto, güey. Y tú lo veías y decías, allá huevo, ¿no? Y empezabas a verlo y dices, qué pedo. O sea, no lo podías ver completo. Porque ya en cuanto hacía esa asquerosidad, tú ya decías, no mames, qué pedo, güey, ¿no? O sea, era algo asquerosísimo. Y pues vamos a dejar esto con eso asqueroso, ¿no? Advierto. Este güey estaba mal. Está mal. No sé qué video veía. ¿Y por qué me metiste eso en la cabeza? No voy a poder dormir, bueno. Hasta aquí dejamos lo que es el programa de Atáscate esta dentro de Audio Testa. Digamos a la moraleja de que los amigos son saludables menos lo que acaba de decir. Sí, a lo mejor. Yo soy DJ Pingüino Mix. DJ Anuvis. Ahí se ensuque. Y se dan cuenta que llevamos cuatro semanas sin cambiarnos. Somos bien verdes. Nos vemos, chaquetos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.